Creo que es frustrante, pero a la vez tenemos que dejarlo en el pasado, tenemos que levantar la cabeza sabiendo que se vienen dos partidos rápidos, importantísimos y ahora a pensar en ganado. ¿Decepcionado por el resultado? Sí, creo que estamos un poco decepcionados, porque Guatemala haber quedado con dos hombres menos no pudimos aprovechar y eso siempre es difícil. Pero bueno, creo que hubo cosas positivas y cosas negativas que se van a tener que ocurrir. ¿Qué dejó de hacer Honduras para no llevar soltando? Creo que tuvimos un poco mucho de ansia al ir al ataque, mantuvimos bien el balón, pero no faltó profundidad. Creo que en los próximos partidos tenemos que tocar más rápido el balón y el movimiento va a ser vital. Al final Guatemala celebró el empate como un triunfo. ¿Eso le golpeó la moral al equipo de Vini? No, a nosotros no. Tal vez para ellos le sabe a Gane el resultado por haber tenido dos a primero en la cancha. Nosotros lo tomamos como un empate y en el final puede ser valioso. ¿Sobre Granada qué se puede decir? ¿El próximo rival donde Honduras se puede hacer fácil? Creo que Granada y Jamaica son dos estilos bastante similares. Nosotros tenemos que tener el manejo del balón, pero a la vez profundizar. Creo que nos faltó un poco el día de hoy. Y bueno, jugar el balón por abajo, hacer nuestro juego, creo que las cosas van a ser bien. La última, preocupa la balón.